¡Ey! ¡Sensacional! ¡Vaya, vaya! ¡Y luego un aplauso! ¡Y luego un saludo bonito! ¡Vaya, vaya! ¡Ahí, Jorge, Jorge, Junior! ¡Vaya, vaya! ¡En el barrio ex-concario! ¡Ale! ¡Ey! ¡Sensacional! ¡Así empieza el juego! ¡En el barrio! ¡Y luego un saludo bonito! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Pues un aplauso! ¡Es escuche impresionante! ¡Ahí la foto se va a andar! ¡Y un lindo chapéu de caballo! ¡Ahí iremos! ¡Ahí iremos! ¡Ahí iremos! ¡Marón Montes presente! ¡Sí! ¡Ahí iremos! ¡Ahí, ya, 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 ya! ¡Intresente! ¡Sensacional! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡No hemos escuchado el aplauso!